Buenos días y un saludo a todos los seguidores y amigos del blog. Miren, me pregunto muchas veces, y esto después de cantidad de reflexiones durante años, una cosa que a ustedes les suele gustar que hable de esto, por el éxito que tienen esos vídeos, me refiero al Edipo. Y una vez más, en estos días, pensando sobre este artículo de Freud de 1912, que hubo una persona en el blog que me comentaba, me decía que hiciera algún comentario sobre este tipo de temas, era una mujer hace un tiempo, me preguntaba estos últimos días, una vez más, y reflexionaba sobre esta cuestión, ¿qué es realmente eso que llamamos el Edipo? Como yo soy una persona que no hago nada mío, sin haberlo reflexionado, sin haberlo triturado ahí en mi mente bien, ni siquiera, ni siquiera, ni eso ni nada, lo que dice Freud, yo lo acepto así porque sí, sino que lo someto a un análisis riguroso para posteriormente decir lo que yo creo honradamente, intelectualmente y honradamente puedo decir. Y una vez más, estoy queriendo someter esto del Edipo a un análisis riguroso. Y se me ha ocurrido lo siguiente, yo les invito a ustedes a participar conmigo en esto. ¿De qué manera? Mire, les invito a que ustedes me envíen unos comentarios, no muy largos, seis, ocho líneas máximo, sobre su caso. Y ustedes me pueden decir cuál es su caso, me pueden decir lo que piensan sobre su caso, qué piensan ustedes, qué análisis hacen, de una forma, como digo, breve. Esos comentarios que ustedes me envíen, yo los voy a pensar, los voy a reflexionar sobre ellos, y los voy a relacionar con los casos que yo he estudiado y que estudio, para, junto con ustedes, llegar a conclusiones. Por tanto, quiero que sean unos vídeos participativos en los que ustedes van a colaborar enviándome esos comentarios, diciéndome cuál ha sido su situación, su caso, qué piensan ustedes sobre eso, yo analizaré eso y a su vez lo relacionaré con determinados casos que yo voy a ir reflexionando también sobre ellos. Porque esto del edipo es complejo, no es así como, les cuento a ustedes un caso y ya hemos sacado las conclusiones permanentes y para toda la vida, y eso es la verdad y no hay más que hablar. No, no. Generalmente, cuando una persona tiene una mentalidad científica, y yo siempre he tenido una mentalidad científica, siempre sigo esos tres pasos que sigue el método científico, es decir, un hecho, observar un hecho, verlo, el hecho está ahí, te llama la atención el hecho, en este caso se trata de hechos clínicos o hechos antropológicos, someterlo a análisis, someterlo a análisis, y ver si lo puede uno verificar o no, esos tres pasos, es decir, la observación, la construcción de hipótesis, y la verificación. Pues eso así es como actúo yo ante todo, y someto todas las cosas a ese tipo de esquema, sean las cosas que frecuenta, o las que yo les cuento a ustedes, o cualquier hecho de la vida, porque si no lo sometes a ese esquema, pues realmente no puedes tener una mínima certeza de aquello que estás exponiendo, en este caso que les estoy exponiendo a ustedes. Por tanto, yo les pido que colaboren conmigo en esto, de esta manera que les estoy diciendo. Mire, y para empezar, esto que iré cada vez que grabe vídeos, digamos que nosotros tenemos, últimamente hemos cogido la costumbre, José Luis y yo, de hacer sesiones de grabación. En cada sesión de grabación, grabamos unos vídeos, no uno, sino más de uno, que luego vamos colgando en el blog. Entonces, cada vez que haga sesión de vídeo, de aquí hasta, seguramente hasta agosto, iré contándole a ustedes un caso, cada vez un caso diferente, del eripo, visto de un ángulo o de otro, y ustedes pueden también contarme esos casos para analizarlo todo y llegar a determinadas conclusiones. Bien, el caso que les cuento hoy es el siguiente. Un señor, en su infancia, era de una familia muy numerosa. Él ocupaba un lugar de los menores. y se llevaba bastante bien con su padre. Su padre era un hombre que él quería bastante. Era un hombre, no era demasiado cercano, pero sí lo suficiente para él experimentar un cariño y una admiración por su padre, que siempre me ha manifestado a mí en las sesiones que hemos hecho. Ese era el esquema de su padre. Un hombre al que pudo admirar, que no era excesivamente cercano, pero sí que tuvo que tener experiencias suficientemente buenas como para poder admirarle, ser una persona agradable, ser una persona al que pudo querer, etc. Y en diferentes aspectos de su vida fue un buen modelo para él. Él fue un hombre de éxito económico y en ese aspecto le fue muy bien. Sin embargo, con su madre le pasó completamente a rebelde. Con su madre, es uno de los casos que yo he visto donde una persona ha odiado, odiado, con un odio más fuerte, a su madre. Su madre, me dice él, que era una mujer horrorosa, que nunca tuvo con él una palabra amable, nunca, nunca. Le agredía constantemente. Él se preguntaba, me decía en las sesiones muchas veces, pero qué he hecho yo para que mi madre me agreda de esta manera. Por decirlo, él dice que la tomó con él, la tomó con él, pero durante años. Y ya cuando tenía 40 o 45 años, ahora tiene más, pudo un día mandarla a paseo. Así claramente, porque hasta ese momento no había podido hacerlo. No había podido hacerlo. Este hombre, ahora en la actualidad, ¿qué le ocurre? Mire, no busca el sexo en sí mismo, casi nunca. De hecho, es un hombre que tiene mucha facilidad para rodearse de mujeres. Pero, ¿qué es lo que busca cuando se rodea de mujeres? A él le gusta mucho el baile, le cuesta mucho, es así, agradable, tiene un buen humor, se hace rodear fácilmente de un grupo, es un poco, tiene un cierta, una cierta capacidad de liderazgo que yo llamaría un liderazgo afectivo. Es como que su personalidad irradia un afecto que gusta a la gente que le rodea. Entonces, este señor, pues, se ha visto rodeado a veces, por ejemplo, de gente que ha ido a un clase de baile con él, él baila muy bien, y ha habido muchas mujeres que le ha gustado que él la saque a bailar, luego ha tenido conversaciones con ella, ha estado allí en un grupo, tomando algo, esto ha sido muy habitual de tener a su alrededor un grupo de mujeres, pero no buscaba a esas mujeres para irse a la cama con ella, a pesar de que hubiera sido fácil con alguna de ellas, no, sobre todo buscaba esa relación cariñosa, afectuosa, de sentirse, él le gustaba mucho sentirse querido, querido, esa sensación de sentirse admirado, mirado y querido por esas mujeres, eso era lo que él buscaba como una planta mustia, mustia busca el agua o pide el agua, esto era lo que buscaba fundamentalmente, más tarde, en otro momento de su vida, en otro momento de su vida, y este momento es en otro país, ha sido en otro país, también le ha pasado lo mismo, allí ha encontrado, ha estado también rodeado de mujeres, este es un hombre de una gran cultura, de una profesión digamos, de alto nivel, por decirlo de alguna forma, no puedo decir más, y en este otro país también se vio rodeado de una serie de mujeres, se hizo pareja de una de ellas, pero que esta mujer de la que se hizo pareja ha tenido también estas características de las que le estoy diciendo, como que ha sido una mujer que se ha ido volcando cada vez más y le ha hecho sentirse a él muy querido por ella y él también evidentemente corresponde a ese afecto, pero al mismo tiempo que ha estado con esta mujer, él ha estado rodeado de otras mujeres, incluso mucho más jóvenes que él, a las que él, con las que él ha hablado, con las que él ha comido, con las que le ha dado un paseo, con las que él incluso ha invitado a su casa, etcétera, etcétera, y todas estas mujeres le ha gustado lo mismo que en el caso anterior porque le han querido, porque le han admirado, porque han querido estar con él y él también con ellas, porque han compartido con él rato, porque han compartido con él experiencias, han hablado, han compartido opiniones, etcétera, etcétera, y como digo, él siempre ha buscado, ha buscado esa relación fundamentalmente afectiva, con ninguna, con ninguna, sí que ha estado, sí que ha hecho el amor con alguna de ellas, pero ha sido siempre, después de un tiempo de una relación muy, donde lo sexual ocupaba un lugar marginal, ocupaba un lugar secundario, muy secundario, y entonces, éste ha sido las características de este hombre, éste un poco el esquema de su vida, un hombre que ha ido buscando el afecto, la asesoridad ha sido una cosa secundaria, que tuvo esta relación con su padre, esta relación con su padre, con sus hermanos se lleva, no hay una relación excesiva, con algunos se lleva muy bien, con algunas, con algunas, sobre todo, se lleva bien, y hay un hermano con el que se lleva muy mal, que es un, él me lo pone como un bicho, como un bicho, como un auténtico bicho, vamos, ahora, si aplicamos esto que les estoy diciendo, esto es la vida de esta persona, ahora, ¿qué conclusiones podemos sacar de esto en relación al Edipo? Es un hombre que como ven, ha tenido una relación absolutamente nefasta, yo creo que es la relación más nefasta que yo he visto de un hijo y una madre, esta, y, sin embargo, a su padre, pues, es un hombre que ha tenido hacia él una admiración suficiente como para poder identificarse con él, ha podido haber una buena identificación con su madre, con su padre, por lo menos suficiente, y un odio extremo hacia su madre, y sin embargo, fíjese este hombre que la sexualidad ocupa un lugar secundario en su vida, muy secundario, y lo que ocupa en él, lo primario, pero muy por encima de lo otro, es la relación afectiva donde él se puede sentir, donde él puede querer y sentirse querido, puede admirar y sentirse admirado, puede escuchar y sentirse escuchado, puede compartir tiempo, ratos de diálogo, de conversación, de estar a gusto, todo este tipo de experiencias que fundamentalmente son experiencias de compartir sentimientos. Entonces, apliquen ustedes a esto el esquema edípico, el esquema edípico freudiano dice lo siguiente, un niño, pongamos un niño, ahora diré el caso un niño, por ejemplo, un niño, pongamos niño masculino, un niño masculino, el primer amor de su vida es la madre, luego sale de la madre, se identifica con el padre, se identifica con el padre y como él es un chico y el padre es un hombre, pues lo bueno, lo psicológicamente bueno, lo sano psíquicamente es que tenga una buena identificación con su padre, que se lleve bien con su padre, que lo quiera, que sea un buen modelo, para él también interiorizar ese modelo y convertirse en un verdadero hombre. La niña, la niña lo siguiente, se identifica con su madre, él es el primer amor de su vida, pero luego hay una cierta decepción de la madre y ella va hacia el padre, por así decirlo, se relaciona con el padre, lo tiene como modelo, tiene así como una especie de también modelo, digamos, con un cierto erotismo, con un cierto erotismo, pero luego, al ser una niña, en una buena, en un buen proceso edípico, vuelve a la madre, por así decirlo, y si es una buena madre, pues se identifica con ella, tiene una buena relación con ella y puede interiorizar esa madre y esa interrección y ese convertir a la madre en un buen modelo, hace que ella se convierta también en una mujer que crece psíquicamente bien. En todo esto, en todo esto, Freud mete de por medio lo que llama el complejo de castración, él dice que la niña tiene una cierta envidia de, no tanto del pene como miembro, como miembro físico, sino de lo que él llama el falo, de la importancia del falo, el pene convertido en falo en un elemento al que se le da importancia, al que se le da así como un valor. Entonces la niña se siente como herida porque a ella le falta eso y esto hace que tenga una cierta rabia hacia la madre porque también la ve como digamos castrada y una cierta y una especie de como admiración hacia su padre, hacia su padre. Pero claro, todo esto para la niña tiene que acabar para ir bien no quedándose prendida de su padre. Si su padre es un hombre que la seduce, que la seduce, que la seduce activamente y hace que sus sueños eróticos infantiles se apeguen a su padre va a tener luego dificultad para volver a la madre identificarse con ella llevar una buena relación y tomarla como modelo. Si se dan cuenta siempre tiene que haber que el objeto del mismo seso sea un buen modelo para la niña la madre para el niño el padre y que ese tránsito ese tránsito se haga bien se haga correctamente. Bueno, esto sería el esquema. Ahora, en el caso que les he dicho en el caso que les he dicho este señor que ahora ya es mayor fíjese en lo que ha resultado fíjese que relación estuvo en su niñez con su padre con su madre y que ha salido de ahí ¿qué quiere decir? Quiere decir que este señor busca desesperadamente aquello que le faltó sobre todo en ese amor con su madre. No pudo realmente sentirse deseado no se sintió querido el deseo el deseo de los padres hacia un niño hacia una niña es fundamental para que el niño pueda también sacar algo que lleva dentro ahí grabado en su en su psiquismo innato y ponerlo y proyectarlo y ponerlo e investir a los padres de amor los padres le invisten a él de amor con su deseo y él también inviste a los padres con su deseo y con su amor y entonces se produce una relación amorosa buena agradable el niño tiene que desprenderse llega un momento en que se da cuenta de que el objeto de amor él tiene que superar el objeto de amor primario el objeto de amor primario la madre él mismo se da cuenta por su capacidad cognitiva de que no se va a quedar ahí de que el objeto de amor primario es el objeto de amor del otro por ejemplo la madre el objeto de amor del padre el padre el objeto de amor de la madre de eso el niño se da cuenta porque todos los días se acuestan juntos en la misma cama valga un ejemplo clarísimo ¿no? y los ven los ven hablar los ven besarse los ven gastarse bremas los ven acariciarse etcétera etcétera eso para el niño queda claro queda claro ahora ¿qué es lo que determina? lo que Freud dice cuando Freud habla de esa especie de que el niño puede quedarse fijado a una especie así de amor incestuoso por ejemplo el niño puede quedarse fijado a un amor incestuoso por la madre y Freud dice que luego cuando es adulto si se ha quedado fijado a un amor incestuoso con la madre estoy hablando del niño luego va a tener dificultades en sus relaciones sexuales porque va a tener miedo a esas relaciones sexuales porque va a confundir a esa mujer con la que va a tener esas relaciones que puede ser incluso con su propia madre y entonces eso inhibe inhibe su deseo sexual en la niña que puede quedarse prendida del padre del padre porque el padre porque a lo mejor no tiene buena relación con la madre y con el padre sí encima sí el padre puede ser un modelo muy seductor como ocurre a veces entonces esa niña va a tener problemas con sus parejas sean las que sean ¿por qué? porque va a confundir a sus parejas con ese padre y entonces ella claro no puede hacerle amor con su propia madre porque eso con su propio padre porque eso es una cosa por vida y si ese hombre representa un poco representa en su interior para él a su padre pues ella va a tener inhibiciones y va a tener frígidez sexual con esos hombres este es el esquema freudiano en síntesis pero yo les pido a ustedes que sometamos a análisis todo esto y que ustedes me digan si esto que escuchan tomando su caso y analizándolo a la luz de todo esto ¿a qué conclusiones llegan ustedes? les hago quiero que ustedes se conviertan un poco en analistas de su caso que analicen su caso y expongan ustedes sus propias conclusiones hacia todo esto en el caso que nos ocupa fíjense lo que pasa este hombre la sexualidad queda en segundo término ¿por qué? lo que realmente busca el ser humano como como digamos como el deseo más importante de su vida es el amor porque en este caso este señor al carecer del amor de su madre lo que busca es el amor desesperadamente es un amor por encima de todo la sexualidad ocupa la sexualidad está siempre y cuando en este caso con una mujer en él se ha dado o ha podido darse una relación afectiva muy buena y digamos las posibilidades de tener relación sexual con esta mujer han sido claras han sido claras y ha habido un tiempo suficiente como para poder investir a esa mujer de afecto de cariño y que ella le invista a él él ha podido tener relaciones sexuales con él pero si no nunca ha buscado la relación sexual nunca ha buscado nunca la ha buscado así me gusta esta mujer y hago lo posible por aquestarme con él no él ha estado en relación con mujeres muy guapas muy físicamente maravillosas él me ha hablado de mujeres espectaculares que ha tenido amistad pero sin embargo nunca tuvo relaciones sexuales con ella si no se dieron estas condiciones por tanto la pregunta lleva razón Freud cuando dice que que hay una hay una pulsión una pulsión sexual que que se inviste a la madre con esa pulsión es el primer objeto de amor que después se va al padre tanto la niña como el niño si es niña tiene que pasar va al padre pero luego tiene que volver a la madre y si es niño tiene que quedar tomar a ese padre como modelo e identificarse con él y si es niña vuelve a la madre y se identifica con el modelo de la madre para convertirse en una mujer y el niño con el modelo del padre para convertirse en un hombre esto es un poco el esquema yo les pido que piensen ustedes un poco porque no quiero darle muchas conclusiones no quiero hacer aquí en este vídeo conclusiones para que las hagamos entre todos quiero convertirle a ustedes un poco en el análisis de su propio caso y en que ustedes también hagan un trabajo psíquico sobre lo que ustedes me envían comentarios ahora mismo hay un comentario en mi correo particular que aún no he podido responder de una mujer que me habla de esto lo contestaré lo antes posible pero bueno hagamos este trabajo juntos a ver que sale yo hoy no entro en sacar conclusiones mucho pero piensen ustedes que es lo más importante que lugar ocupa en nosotros el deseo sexual que lugar ocupa la necesidad del amor de amar y ser amado que lugar ocupa el narcisismo es decir el narcisismo es la necesidad que tenemos de sentirnos de sentir que somos que tenemos algo bueno que somos algo que merece la pena que podemos ser queridos amados por nosotros mismos y que los demás nos amen es decir ese deseo de convertirnos en digamos en un ser valioso en un ser bueno en un ser a ver como decir bueno esto esas tres esas tres cosas el amor la sexualidad el narcisismo piensen ustedes un poco en todo esto y les invito a ustedes a analizarlo y a llegar a una cierta conclusión nada más lo dejo aquí por ahí y hasta el próximo día ¡Suscríbete al canal!